Pero creo que demostramos todo el partido que estamos a la altura del partido, se corrió mucho, pese al calor, pese a las circunstancias, creo que fuimos superiores y el partido lo ganamos bien. El equipo de Quimbra tiene esto, que todos los partidos deja todo, se vea dentro de la cancha, la equipo nunca falte, bueno, si bien falta juego por las veces, creo que con el corazón que tenemos en el partido lo ganamos por eso. Quería preguntarte, ¿cómo se sienten más cómodos jugando ustedes, ya sea el primer tiempo yendo a presionar, o el segundo tiempo yendo a esperar? No, depende del partido, hay momentos donde tenemos que presionar, quizás el primer tiempo se presionó mucho y el segundo tiempo ya nos desgastamos por el calor, hacía mucho calor y se sentía, el segundo tiempo llegamos al gol, después creo que con el gol supimos manejar el partido, supimos manejar los tiempos y fuimos inteligentes, creo que hay muchas maneras para jugar los partidos y dentro de la cancha uno elige la mejor opción, así que lo importante es que se ganó, que se sigue sumando y ese es el objetivo.